Acá estamos con la gente de Neumáticos PIL, con Martín y con Micaela. ¿Cómo estás Martín? Bien, bien, bien. Entre todos, buenas tardes. Y bueno, bien, disfrutando de un espectáculo de jornada, una hermosa jornada que ha sido el día de hoy y todos los días anteriores. Y agradecer a la gente rural, a la rural, por habernos invitado ya el tercer año consecutivo. Y bueno, y ofrecer a la gente, para ofrecer a otra gente el producto que nosotros tenemos, todo lo que es la parte de neumáticos. Bueno Martín, contanos un poco en qué consta la participación de ustedes acá en la exposición rural. Mira, nuestra participación es venir a ofrecer todo lo que es la línea de producto Pirelli, tanto como en agro, camión, auto, camioneta, vial, industrial, y bueno, y sus respectivas promociones en cada una de ellas, ¿no es cierto? Muy bien. Y un balance más o menos de lo que ha sido hasta el momento la exposición. Mira, como todos los años, es muy bueno. Nosotros venimos a conocer clientes, a ser clientes para futuro, así que el balance para nosotros es muy positivo, como todos los años. Bueno, además acompañado de unas bellezas impresionantes en el stand de PIL, que ha sido uno de los comentarios de la sociedad rural, ¿o no? Sí, es así. Venimos, apostamos a ser primero como siempre, como hacemos en todo rubro, así que, pero son todos compañeros de trabajo y ahí estamos para eso, para demostrar lo mejor. Y hablando de ser primeros, obtuvieron un premio muy importante, un primer premio, ¿no es así? Así es, primer premio, el mejor es esta, otro año más. ¿Otro año más? ¿Es el segundo o el tercer año? Este es el segundo premio, el primer puesto y tuvimos un segundo el año pasado. Bueno, muchísimas gracias Martín y Micaela por llegarse al stand del 4. Les agradecemos y esperamos tenerlos acá muy pronto con nosotros. Seguramente que el año que viene vamos a estar presentes otra vez. Y muchas gracias a la gente de la rural por haberlos invitado.